Un plátano macho, un cuarto de taza de pasitas, una manzana roja picada y una pera, una libra de zarzamoras, un litro de mole poblano. Este mole es delicioso. A todos aquellos que siguieron la receta de mole poblano, hoy les voy a decir cómo preparen de esa base dos deliciosos moles, uno de frutas y uno de zarzamoras. Miren, ya vamos a iniciar. Nosotros hemos puesto unas cuatro cucharadas de aceite de maíz para empezar a freír un plátano macho. Vamos a ponerle un cuarto de taza de pasitas y aquí tenemos lo que es una manzana roja picada y una pera. Esto lo vamos a freír. La manzana este le equivale como a una taza de fruta cada uno. Esto lo vamos a dejar nosotros freír un rato aquí para que se vaya cambiando de color. Y mientras hacemos esto, vamos a continuar en otro mole que vamos a hacer en este espectáculo. Trajimos unas zarzamoras, estas son de Michoacán. Tenemos una libra de zarzamoras que es la que vamos a poner nosotros aquí en nuestra licuadora y a esta la vamos a moler con el mole poblano que nosotros teníamos ya preparado, el que está en el video, que es un litro de mole poblano o aproximadamente cuatro tazas. Estas se van a llevar a moler perfectamente con las zarzamoras. A ver como va mi risuela. Ahí va bien, ahí va todo bien. Vamos perfecto. Y vamos a moler esto finamente, que nos quede súper 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 molido. A ver. Ya cuando tenemos nosotros nuestro mole ya perfectamente molido, lo vamos a colar para quitarle todos los huesitos de la zarzamora. Y aquí nos van a quedar todos los huesitos de la zarzamora. Estos moles son deliciosos. A nosotros nos encanta mucho. Y como siempre les he dicho, ¿cuál es el mejor mole? El que te guste a ti, el que te calme. Hay moles oaxaqueños, poblanos, calicientes, veracruzanos, michoacanos, de cada estado. Esa es la variedad. Mira. Ya ven cómo quedaron aquí estas semillitas. Estas ya no se las ponemos. Estas las vamos a sacar nosotros. Y aquí está nuestro mole. Ahí está el que vamos a empezar a prenderle a ver, está perfecto. Lo vamos a dejar quitarlo un poquito ahí, para que se vaya haciendo. Mientras yo me voy acá a encuadrar mi licuadora. Porque luego vamos a empezar nosotros a moler nuestro próximo mole. A ver. Ahí vamos. Aquí viene. Aquí viene hasta allá el sofrito. Un poquito. Y que es lo que vamos a hacer. Exactamente lo mismo que con el otro. Con una o a otra taza. Es un litro del mismo vaso de mole poblano. Vamos a moler estas frutas. Pero aquí, ¿qué creen que es esto? Es una pasta de dati. O puedes ponerle tres dati. Oigan, sin semilla. Y todo lo que nosotros ya freímos aquí. También lo vamos a agregar a nuestra licuadora. Para hacer nuestro mole de frutas. Este mole es delicioso. Eso lo aprendí a hacer en Veracruz. Así que, a las señoras que nos enseñaron eso, les mando un abrazo. Siempre muy agradecido por compartir ellas con nosotros sus conocimientos. Ahora déjala abajo un poquito a este para que no empiece. Porque luego, a chorear esto, lo prendo esto aquí. Y vamos nosotros, de nuevo, a moler nuestro mole. Si alguno de tus moles te queda muy espeso, lo único que tienes tú que hacer aquí, es agregar un poco de caldo de pollo. Y dejarlos que cambien un poquito de color. A ver, ahí vamos. Los moles son saltarines, mira. Yo acá tengo un poquito de caldo de pollo que les voy a poner también. Para que se espesen. Aquí. Perfecto. Ahí estamos. Y estos los vamos a dejar un poquito de caldo de color. A ver, vamos a limpiar nuestra cocina. Y vamos a dejarlos que se cocinen por espacio de unos 15 minutos. Porque ya lo demás ya estaba cocinado. Recuerda que ya estaba cocinado el mole poblano. A ver, me disculpa. ¿Cómo va? Cuando venga la señora que me ayuda, me voy a regañar. Me voy a regañar yo mismo. Yo soy el que la limpio todos los días con el señor. A ver, ¿cómo van estas ollas de mole? Ahí van. Ahí van, ahí van.